Estamos en Porriño, nos vinimos hasta Porriño para estar con una ciclista norteamericana que está en la Sal Cocinia de Lourinha y que es la principal corredora del equipo. Alison Murgo, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos, ¿cómo llegas al equipo? Llegué a España en febrero y me gusta mucho el equipo. Me recibieron con los brazos abiertos. Han sido pacientes y comprensivos con mi español porque hablo muy poco. Estoy aquí para competir en la Copa de España Femenina durante tres meses. ¿Cuánto tiempo llevas como corredora, como ciclista? Empecé a montar en bici cuando tenía 17 o 18 años. ¿Y qué buscas esta temporada? ¿Qué piensas que puedes hacer? Quiero intentar ganar la Copa de España, pero además mis objetivos son aprender, disfrutar y divertirme el tiempo que esté aquí. ¿Te ves con opciones de poder ser profesional, ciclista profesional? Sí, mi meta es ser ciclista profesional. Trabajo y tengo un horario muy flexible que me permite entrenar. El objetivo de venir a España es convertirme en ciclista profesional a final de año, viajar por el mundo y competir con un equipo de élite. ¿Hablame un poco de aquí o Porriño? ¿Cómo es tu vida aquí y día a día? Me gusta mucho Porriño. La gente es muy amable y llueve un poco, pero no me importa la lluvia. Es muy bonito, hay muchas montañas preciosas para entrenar y sí, es una ciudad muy humilde y espero quedarme aquí unos meses más. ¿Y con quién entrenas? ¿Tú sola, con más gente? ¿Cómo haces? Sí, entreno tanto sola como con el equipo. Realmente disfruto entrenando con el equipo femenino, pero principalmente entreno con el equipo masculino. Aquí todo el mundo en el club es muy agradable, así que salimos los fines de semana un par de horas y vemos el mar y lo pasamos bien. Gracias. Gracias.